La Ascensión del Señor al Cielo Celebramos este domingo la Ascensión del Señor al Cielo. Nosotros podemos experimentarlo como un abandono. Jesús vuelve a su casa, de donde había venido. Podemos experimentarlo como un abandono, como también, en medio de esta pandemia, estando en la misma barca, podemos decirle al Señor que se queda dormido, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Cuántas veces, en medio de la situación que estamos viviendo, pensamos, Dios nos abandonó? El Señor se fue. Y sin embargo, Jesús asciende al Cielo para llevar allí nuestra humanidad. Hay algo nuestro que está para siempre junto al Padre y al Espíritu. Que es la humanidad de Cristo glorificado. Y desde allí intercede por nosotros. No se fue para alejarse de nosotros, sino para estar de otro modo. Miren, la Iglesia representa en el Sirio Pascual a Cristo resucitado. Esa luz del Sirio que se enciende la Vigilia Pascual representa Jesús que vence la muerte. Bueno, esa luz se apagará, pero Él nos enviará otra luz, que es discreta, invisible, que es la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el don de la fe, que es mirar la vida y la historia con los ojos de Dios. Qué importante es renovar nuestra fe en este tiempo difícil. Y preguntarnos qué nos está diciendo el Señor a través de todas las cosas que van pasando. En medio de nuestro nerviosismo, de nuestros enojos, de nuestra tristeza, de un echar la culpa a todos, de todo. En medio de un cierto descontrol que ya va creando la situación que vivimos, debemos preguntarnos cómo podemos hacer renacer nuestra fe. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Esa fe que se alimenta con la oración y con los sacramentos. Esa fe que me hace ser testigo de lo invisible, como dice la carta a los hebreos. Que Moisés vivía como mirando lo invisible, atendiendo lo invisible. Que el Señor nos haga crecer en esta fe para poder apoyarnos unos a otros y para poder encontrar el verdadero sentido de la realidad que estamos viviendo. Que así sea.